o sea el asado por ahora básicamente es brasas y parrilla o sea hola hello hola 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 todo empanado vale sacame la camara loco sacame la camara cada uno es muy fuerte pero eso no me quiere hacer te molestes si yo me armo uno aca eh como una hamburguesa ¡Basta! ¡Muy, muy, muy! ¡Basta! ¡Decí maquillarme! ¡Me cuesta! ¡No voy a escuela yo! ¿Cuántos años tenés? ¡Se te nota! ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te pasa? No, la ropa me la regalan a mi por eso ¡Ah! ¿Quién te la regala? Una fundación súper rica Quise tampoco ¡Acosadora, acosadora! ¡Cállate que todo el tiempo te están grabando a vos! ¡Cállate que todo el tiempo te están grabando a vos! ¡Y compámen! ¡Y compámen! ¡Está mi abuela! ¡Que no las vea con el celular arriba de la mesa! ¡Que no las vea con el celular arriba de la mesa! ¡Siempre gola! ¡Ay pobre! ¿Qué rellena loco? ¿Cuál es este? ¡No soy el ombligo del mundo! ¡Es un estudio! ¡Si no se que quisiste! Venimos a otra chica que tenés de cámara, se ve muy bicharrachera y ahora está muy culta ¡Ay! ¡Es un estudio! ¡Es un estudio! ¡Es un estudio! ¿Qué estás haciendo Lucas? Estoy mirando como filmás ¿Quieres seguir filmando? ¡Está bien! ¡Es un chiste! ¡Ay no me acuerdo de ninguno! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Voy a morir! ¡Es buena escalera! ¿En escalera? ¡Es una escalera! ¡Voy a morir! Dale, te buscas más tranquilo Tomás tranquilo ¡No! ¡Dale! No me dejes tomar Basta, pero estás tomando todo de abajo. ¿Y por eso? Vinagre, por favor. ¿Qué asco? Tiene coca en el fondo. Tirá más, más. A ver, a ver. Es que yo no veo lo que pasa. Mentira, la hacía con más alojado. Alguien mató un cascarón. Este es el grupo de jabón. Bueno, y no, pero... Saludé. Saludé. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Un amigo, otra vez. No, 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 no. Vamos. ¡Sumbría! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¡Baste! 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 ¡Tres, dos, tres, dos! ¿Estás firmando? ¿Quieres que preguntarme algo así? ¡Baste! 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 ¿Pregunto yo a vos? A ver... Cuatro muertos acribillados en esta tarde y en esta mañana. Protesta también de piqueteros que van a ocasionar caos en la Panamericana y con la posibilidad de que este caos dificulte del andar de ambulancia, donde mucha gente muera por no llegar al hospital. Y volvemos con toda la información que a ustedes no les sirve para nada y que de a poco lo va llenando. ¡Último momento! Que de a poco lo va sacando y llenando de furia, haciendo las once... Trucho arreglado. ¿Qué se siente estar en compañía de Agustín en este momento? Se pueden notar los cambios, los cambios paranormales que tuvo este chico. Ha cambiado en comparación del año pasado. Se puede notar en su... Hay que tratar y no equivocarnos. En sus rasgos faciales. Si lo pueden ver por ahí. Tiene más cara de... Acá está. Del año pasado a hoy, su rostro ha cambiado. Lo pueden notar en las fotos. 15 años. Aunque no lo crean. No, si tiene 15 años.